Disfrutando esos años del 70 al 80, con esa gran orquesta del maestro Willy Rosario, un aplauso para Willy Rosario, que hizo tantos éxitos. De verdad que me siento muy contento. Quiero llevar un saludo muy grande al señor Richard Saya, a Carlito, a Carlito, que es el que nos ha movido por todo, y a su esposa, Ani, que Dios me la bendiga. Y un gran amigo mío, que lo amo, lo quiero, se quita de salida, el señor Bubo Loco, papá. Lo más grande. Vamos a interpretar otro número, que tuve la oportunidad de estar con el compadre Toledo, al contrario, y dice así, sí. ¿Cómo sabes, vida mía, lo mucho que yo te quiero? Y es que mi mamón te lo envío, y me lo envío un poco sincero. Tú me engañas desde un día, diciendo que me querías, y he podido comprender que todo es pura mentira. No te apures, mujer mala, yo no me voy a enojar, pues en cosas de mujeres, eso se puede esperar. Solo sigo recorriendo los caminos de la vida, donde encuentras sufrimiento y también mucha mentira. Y entonces sí que no es un cuento, que es la pura realidad. Cuando tú la tratas bien, ella te paga el tomar. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario, pude vacilar, por todo lo que sea una mujer. Ya ya siento que es mi preferida, nunca te pude entender. Se te notaba por el civita, que no me ibas a querer, y por eso te digo. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario, pude vacilar, por todo lo que sea una mujer. María te lanza, te envíralas algún día, deseando que te quieras, pero será muy tarde, estará destruida. Oye, bien vieja y bien fea. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario, pude vacilar, por todo lo que sea una mujer. Y amada, y amada, y amada, y amada, prenda querida, mi delirio era quererte de noche y día, y ahora no puedo verte. Me pongo a pensar que nunca se debe querer, al contrario, pude vacilar, por todo lo que sea una mujer. ¡Gracias! 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 Me pongo a pensar que nunca se debe querer, Al contrario, poder vacilar con todo lo que sea una mujer Mi corazón se ha cansado y dice que mientras viva Mamá volverá a querer, pues para qué, si siempre lo han engañado No puedo pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vacilar con todo lo que sea una mujer De ahora en adelante, no queda más en el amor La que me quiera, la quiero, la que me caiga en el gallo, sí señor Me pongo a pensar que nunca se debe querer Al contrario, poder vacilar con todo lo que sea una mujer Muchacha y siendo tú mi preferida, nunca te pude entender Se te notaba por encimita que no me ibas a querer Y por eso te digo Que nunca se debe querer Al contrario, poder vacilar con todo lo que sea una mujer Bueno, sí, estamos repasando ese tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video